Pero que corazón, que fue lo que paso Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pésenlo Pero que confusión, creo que cometí un error Y me espé los tragos y unas pastillitas de color Que sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el papi No es solo seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama